La segunda comisión encargada de los temas de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública estará a cargo de la senadora Beatriz Paredes Ranquel del PRI. Las secretarías estarán conformadas por la diputada Cecilia Márquez Alcádez de Morena, la diputada Mariana Gómez del Campo del Pan y la diputada Sayonara Vargas del PRI. Además estará integrada por seis legisladoras y legisladores de Morena, dos de Acción Nacional, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del PRD, uno del Partido del Trabajo, uno de Movimiento Ciudadano y uno del Partido Encuentro Social.